Our parents, barely our parents It makes you live when you have a kid with barely our parents ¡Es verdad! Los Padrinos Mágicos en El Amigo Imaginario 185 grados Celsius Perfecto para mi galardonada, tarta de ñame y vallas ¡Mamá! ¿Quieres jugar, doctor general? Permite que un niño de 10 años sea un cirujano militar ¡Oigan! ¡Me quitaron los intestinos! ¡Me encantaría! ¡Pero vigilo mi tarta! ¡Tarta, vamos! ¡Papá! ¿Quieres jugar? ¡Me encantaría! Pero dicen que tu madre tiene asientos en primera fila para ver la tarta ¡Tarta, vamos! Doctor general ¡Ay! En días como este extraño mucho a Gary En días como este extraño mi hígado ¿Quién es Gary? Gary, ya sabes, ¿no lo recuerdas? ¡Ven la fiesta! ¿Timmy quién es? Cosas de Timmy a los 5 años Una vida en fotos ¿Qué es todo esto? Es con lo que yo jugaba a los 5 Y él es Gary, mi amigo imaginario ¡Era divertido! Antes de tenerlos a ustedes, siempre jugaba con él Aquí estamos en el sube y baja Aquí a punto de pegarle al monstruo de mi armario Y aquí juntos en la terapia Siempre que estaba solo, sin nadie con quien jugar, llegaba Gary ¡Y ustedes pueden traerlo! ¡Quiero que mi amigo imaginario sea real! Imaginario ¿Qué? ¿Soy libre? ¡Por fin! ¿Cómo? Digo ¡Eres tú, Timmy! ¿Qué me cuentas? ¡Gary! ¡Eres tú! Oye, aguarda ¿No es bueno manifestar afecto en público? ¡Vaya! ¡Es un chico genial! ¡Por supuesto! ¡Es Gary! Ya sabes, el que deseó que... En la alcoba, ¿recuerdas? ¡Gary! ¡Oh, qué divertidos fueron aquellos días! Gracias a los dos, soy una maravilla ¡Me muero por pasear, jugar ajedrez y volar cometas contigo! ¿Cometas? ¿Juegos? ¿Damas? ¡No me divierten! ¿Para ti qué es divertido? ¿Papá, nos prestas el auto? ¡Claro! Tráelo mañana para irme al trabajo No tienes edad para pedir el auto y menos para manejar ¡Quiero ir con Gary a los videojuegos! ¿Gary? ¿Tu amigo imaginario? ¿Volvió? ¿No lo eliminó la terapia? Hola Señor y señora, te Después de todo, parece real ¡Hurra, Gary! ¡Hurra! Caliente, nuclearmente caliente ¡Quisiera que Timmy viera esto! ¡Vaya! ¡Ese chico es genial! ¡Son animales! ¡Divertido! ¡Buf! ¡Hola! Veo que ya conocieron a mi amigo Gary ¿Alguien? ¿Me escucha? ¡Gary! ¡Chicos! ¡Vamos a jugar todos a Doctor General! ¡Buenos de mesa! ¡No divierten! ¡Vamos! ¡Hagamos algo que nos divierta! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Doctor General! ¡Vaya! Parece que a todos los chicos les impactó tu amigo Y creo que demasiado ¡Hey! ¿Dónde está Cosmo? ¡Genial! Digo, ¡meow! ¡Oh! Digo, ¡guau! Sí, eso es ¡Hola! ¡Tontín! ¡Es a ti a quien saludo! ¿En serio? Sí, ehm... Sé que te gusto y me preguntaba si es posible Que seamos novios, ir a bailar, que seamos pareja en secundaria y en la universidad ¿Casarnos y vivir muy enamorados hasta envejecer y recorrer el mundo prolongando nuestras vidas con la tecnología para terminar juntos como átomos dispersos por el Cosmo eternamente? Eh... No ¡Presentarme a tu amigo genial! ¿Y quién usa gorras rosadas? ¡Basta! ¡Ya no aguanto! ¿Puedo hablar contigo afuera? Creo que no importa A veces no importa hablar con chicos no geniales ¿Eh? ¿Quién es el mejor? ¿Qué haces? Desde que llegaste te has estado ganando a mis amigos, a mi familia y a mi no-novia ¡Se suponía que eras mi amigo! Oye, aguarda Lo que pasa es que te ofende que prefieran estar conmigo Quizá el amigo, amigo imaginario, deba ser tú ¿De acuerdo, Capitán? ¿Capitán? O quizá tú ya te pones pesado ¡Deseo que Gary vuelva a casa! Y yo no, no, no lo deseo ¿Qué hacen? Es una parte de ti por haberte lo imaginado Al menos en lo genial Por eso también debemos obedecerlo ¿En serio? Genial Si hasta me obedecen más a mí que a ti ¡Claro que no! ¡A callar! Bueno ¡Basta! ¡Te vas a ir! ¡Quiero que vuelva a mi mente ahora! ¡Que también me acompañe! Oigan, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Estamos en tu imaginación Gary y tú lo desearon Seguro que no es mi mente Porque parece vacía Tengo un mal presentimiento ¡Deseo! ¡Oh no! Como no me oyen No puedo desear salir de aquí Lo cual es genial ¿Te gusta? Fue aquí donde me metiste Durante cinco años Y no fue muy divertido Irrumpido ¡No lo harás! ¡Sí, pequeño! Gary, ¿por qué? Jimmy, dejamos de jugar hace cinco años Me olvidaste cuando tuviste amigos Como a un juguete ¿Lo recuerdas, Jimmy? ¿Juegos de armar? ¿Tubbies? ¿Tíceres con medias? ¡Me vas a aplastar con los juguetes Que usaba cuando tenía cinco años! Tengo diez años Sé otras cosas Y diez le gana a cinco Cuando él ya no sea un estorbo para mí Yo voy a ser su único amo ¿Qué dices? ¡No podemos oír! ¡Hola! Conoce a mi amigo el doctor general Para niños de diez años o más ¡Y esta mente es solo mía! Cálmate Recuerda Cómo nos divertíamos El sube y baja Parques La terapia El monstruo del armario ¡Oye, Anguarda! ¡No le tengo miedo! Porque a los seis años Descubrí que no era un monstruo Sino un suéter ¿Y sabes que supe a los ocho? ¡Que un monstruo es así! ¡Gari, Vicky! ¡Vicky, Gary! ¡No es divertido! ¡No! 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 ¡Gusano! Voy a salir de aquí Cuando lo haga Lo juro Me las pagarás Por todo lo que es ¿Maíz? ¡Lo juro! ¡Por todo lo que es divertido! Me extrañaré a Gary Ya sabes El de la pelea imaginaria Yo estuve allí Y Titi también Y tú estabas allí ¿Recuerdas? ¡Ay! ¡Qué buenos tiempos! También extraño a Gary En cierto modo ¡Hábralo en una terapia! ¡Deseo salir! ¡Salir! ¡Salir! ¡Eso fue peligroso! ¡Sí! Pero lo bueno es que yo estoy afuera Y Gary Está donde debe estar Dentro de mi cabeza Y por divertido que sea ¡Nunca va a salir! Tengo la llave Y cerré la puerta ¡Eso creo! ¡Ay! ¡Qué importa! Salida ¡Odio lo divertido! Oigan La puerta está abierta ¡Genial! ¡No! ¡No! Reír como loco No es divertido ¡Fin! Los Padrinos Mágicos en Escape de la Isla De los Deseos Desechos ¡Ya lo tengo! Una gota más y habré resuelto la crisis energética ¿Qué? Bien, ya lavé todos los platos y me bañé ¡Feliz noche de bruja! ¡Uy, no! ¡Aguarde! ¡Estoy despesco! ¡No es noche de bruja! No tengo idea de cómo pude chocar si solo manejaba mientras me maquillaba y sumaba mis impuestos Hola, señores Turner ¿Desean transporte? Sé que uno no debe subir a motocicletas parlantes pero aceptamos ¡Agárrense! ¡Si no quieren morir! ¿Ustedes son amigos de Timmy Turner? A veces jugamos juntos pero nunca he ido a su casa ¡Con eso basta! ¡Qué raro! Hace horas que no veo a Jota, ni a Chester ni a mis amigos de repuesto Elmer y Sanjay ¿Dónde estarán? ¿Mamá? ¿Papá? No están tampoco ¿Y ahora qué hago? Pues yo sí sé lo que voy a hacer ¡También sé lo que voy a hacer! ¡Voy a hacer todo lo que siempre he deseado! ¡Quiero más desorden! ¡Y al final, el sueño de todos los niños de 10 años! ¡Un cuarto lleno de supermodelos! ¿Hacen galletitas? ¿Super galletitas? ¡Sí! Acampando con la chica ¿No deberías estar buscando a tus padres, a tus amigos principales y a los de repuesto? O podríamos ver esta cinta que me dio Gary el imaginario ¿Qué? ¿Gary el imaginario? ¡Claro, Gary! ¿Te acuerdas de Gary? Tu amigo imaginario que te odia mucho y trató de matarnos, ¿recuerdas? ¡Qué buenos tiempos! ¡Muy buenos! ¿Dónde lo conseguiste? ¿Recuerdas cuando jugabas con las que hicieron estas galletitas? ¡Es Gary el imaginario! Así es, Tim Tim, soy yo, tu ex amigo imaginario Que un día juró hacer que tu existencia fuera miserable Yo y varios de tus otros deseos deshechos Capturamos a tu familia, a tus amigos y a tus amigos de repuesto Y ahora serás tú, quien sufra la soledad ¡Hala Tim, soy yo, Sanjay! ¡Ah! Que yo sufrí cuando tú me dejaste olvidado en tu mente Antes que dejaran la puerta abierta y pudiera huir ¡Oh cielos! Son Dark Glacier, la Supervisi y el Calabazanator Todos juntos en un cómodo lugar maligno Pero nos deshicimos de ellos hace meses ¿Qué están haciendo con Gary? ¿No deberían estar guardados? ¿Guardados? Bienvenidos al almacén de deseos deshechos del mundo mágico Donde se guardan los deseos deshechos de todos los niños Caja llena, Walt Disney, Tortuga Adolescente, Manila Ice, Duran Duran ¡Cielos! ¡No sabía que había desechado tantos deseos! Tu casilleros se llenó tanto que tuve que asignarte otro más grande Y reubicar tus deseos más violentos a un lugar que no será revelado ¿Adónde? ¡Tonto! En una isla del Triángulo de las Bermudas, claro está ¡Adoro el Triángulo de las Bermudas! ¡Es mi triángulo preferido en mi mar preferido! Es perfecto, pues sabemos que no hay nadie tan tonto como para querer ir allá Por su propio bien, no se acerquen a la isla de los deseos deshechos ¡Ahorre, váyase! ¡Aquí está! ¡El Triángulo de las Bermudas! ¿Pero qué haces? No puedes ir al Triángulo de las Bermudas Como dijo Jorgen, solo un tonto ¡Tonto! ¡Ah, yo voy! ¡Hasta tengo mis Bermudas! ¡Rescatar a mis padres y a todos mis amigos será así de fácil! ¡Los tengo a ustedes y un armario de deseos que sigo sin eliminar! ¡Como el traje reductor! ¡Tiene tantos artefactos que Gary jamás podrá vencerme! Olvidé mencionarte que un día jugando lo descompuse ¿Jugaste con alguna otra cosa? ¡Esa también la descompuse! Oye, ¿aún tienes visión de láser? ¡Ay, Dios! ¡O sea, sí! ¡Y aquí mi vía de escape hacia las misteriosas islas del Triángulo de las Bermudas! ¡A la isla de los deseos desechos! ¡Y tú decías que este deseo era tonto! Triángulo de las Bermudas Buena idea la de disfrazarnos de monos, Cosmo Solo quería rascarme la espalda sin que me criticaran ¡Chicos, hay que hallar a todos rápido! Vaya, fue muy fácil Mamá, papá, AJ, Chester, Elmer... Sanjay Sí, aléjense de las barras Nuestro hijo Timmy dejó a un lado su egoísmo y sus instintos de cobardía ¡Nuestro hijo ha venido a rescatarnos! Sí, y esto no es real, porque todos están soñando ¡Estamos soñando! ¡Es increíble! Tengo uno de esos sueños en que estoy desnudo ¡Hurra! Y yo estoy soñando de nuevo que Timmy me salva la vida Perro, y su caballo blanco Vayan a casa, a dormir Cuando despierten ya todo será normal Nos vemos en otro sueño ¡Largo! ¡Adiós, Timmy! ¿Y tú que decías que un segundo tubo era una idea aún más tonta? Misión cumplida ¡Mira, Timmy! Es la esfinge que eliminaste Pero yo no deseé eliminarla Bueno, entonces es más dramático ¡Ah! ¡Deseo que la esfinge se vaya! ¡Desaparecer! ¡No podemos desear que se vaya! ¡Viene aquí cuando lo deseas! ¡Vaya, miren eso! ¿Acaso no es ese el niñito que elimina deseos? ¡Intenta desear que te salven de esto! ¡Guy! ¡Muy bien! ¡Prepárate para mi totalmente diabólico, pero súper genial plan de venganza en tres fases! ¡Fue fácil! ¡Pues yo no te tengo miedo, Gary! Y no le temo a... Comenzaremos con la fase uno ¡El juicio! ¡Eres culpable! ¡Arreglado! ¡Culpable! ¡Orden! ¡Culpable! ¡Orden! ¡Timmy Turner! ¡Cómo sé! ¡Culpable! ¡Declara! ¡Timmy Turner! ¡Culpable! ¡Aún no termina el juicio! ¡Regreso en diez! ¡Culpable! ¡Minutos! ¡Es culpable! ¡Uy! ¡Yo lo dije! Y ahora, para tu sentencia, la fase dos de mi súper genial plan de tres fases ¡Un duelo entre tú y tus deseos desechados más peligrosos! ¡Buchi buchi bu! ¡Luego encerrado estarás tú! ¡Así como lo hiciste conmigo! ¡Te encerraré en tu cabeza! ¡Representan aquí por esta súper metafórica cabeza cárcel! ¡Objeción! ¡Timmy no deshace todos sus deseos! ¿Por qué no le da la ventaja de combatir? ¡De acuerdo! ¡Timmy puede llevar al duelo cualquier deseo que aún lo quiera! ¡Si es que alguno lo quiere! ¡Oh! 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 Estamos presentando al máximo número posible de deseos malignos desechos! ¡Que ansían aplastar a Timmy! ¡Calabazanator! ¡Trato o truco! ¡Dark Glazer! ¡Chachá! ¡La Esfinge! ¡La Super Bici! ¡Y el Super Inodoro! ¡Ay! ¡Se tapa demasiado! Y en la esquina de los Perdedores, combatiendo junto al vil enano dientón de la gorrita rosada, tenemos al extraterrestre Mark Chan y a los padres de la independencia, Ben Franklin, Thomas Jefferson y George Washington. ¡Debo cortar un madero! ¿Son los únicos deseos no desechados que pueden ayudarme? ¡Chico, acéptalo! A veces tienes un poco duro. ¡Estoy muerto! ¡Atrás, soldado de dientes grandes, es hora de cortar algunos animales! ¡Y yo corregiré tu cara! ¡Quizá yo no esté muerto! ¡Somos buenos! ¡Comiencen! ¡Ataquen! ¡Somos un asco! A decir verdad, ahora que por culpa de Timmy nos metieron en el calabozo, ya no tengo tanto afecto hacia él. ¡Tampoco yo! ¡Ni yo! ¿Odian a Timmy igual que yo? ¡Oh! ¡Pues entonces salgan! ¡Ya no volveré a votar por ninguno de ustedes tres! ¡Cielos! Ya no les agradarás tú, pero ellos se adoran entre sí. ¡Es cierto! ¡Soy el enemigo en común que los tiene unidos! ¡Si ustedes me dejan en esta cabeza Zelda, van a perder lo único que tienen en común! ¡Un profundo rencor contra mí! Y aunque todos se hayan sentido solos y eliminados, ¡miren cuántos amigos nuevos tienen! Bueno, a todos nos gusta esta isla y todos detestamos al niño dientón. ¿No es cierto, chicos? Cierto. Lo odiamos, ¿no? ¿Sí? Pero... Vivimos en chozas de paja y solo comemos cocos las tres comidas al día. ¿Qué dirías si hiciera que todo fuese mejor? Solo necesito la varita de Wanda y una copiadora mágica. Club, odiamos a Timmy. ¡Cigurro! ¡Qué buenas las olas, Flipsy! ¡Ajá! ¿Qué va a ordenar, señor? ¿La hamburguesa detesto a Timmy, el sándwich de pollo Timmy es tonto o al gran especial de la casa? Y en vez de propina, puede darme un golpe en la cabeza. Dejar en la isla esas copias de Timmy para servir a Gary y a sus secuaces fue una buena idea. Veo que les gusta. ¡Casi tanto como odian a Timmy! ¡Sí! Y mis copias no solo ayudan a mis enemigos. ¡Guau! ¡Timmy limpia tan velozmente que se ve en todas partes! ¡Sí! ¡Qué afortunados somos de tener un hijo como Timmy! ¡Al menos le agrada a alguien! Fin ¡No! 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 ¡No!